Bien, chicos, vamos a empezar con la clase y creo que hoy en día lo que voy a hacer es tratar de hacer la mayoría de las cosas en la pizarra, en vez de la slide, porque así creo que se entiende un poquito mejor, ¿ya? No sé si antes de empezar tienen alguna duda sobre la clase anterior. Yo no. ¿No? ¿No? No, yo tampoco. ¿Ah? Yo tampoco. Ya. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos viendo en la clase anterior para no perdernos, porque de una semana a otra quizás hay varias cosas que uno se olvida, pero estamos viendo el modelo binario, ¿bien? Entonces, estamos viendo básicamente el PROBI y LOGIC. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que vimos en la clase pasada es que ambos modelos se pueden derivar bajo un enfoque de clase latente. Bien, entonces, lo que dijimos fue bastante sencillo, ¿bien? La suma, ¿cierto?, 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 que es un variable latente, que está en función, ¿cierto?, de una serie de variables, x, más un error. Y el link entre el variable dependiente linario que observamos, ¿cierto?, y la variable dependiente linaria que observamos, es la siguiente. ¿Era cierto?, ¿uno? Si el proceso latente, ¿cierto?, era mayor a cero, donde recuerden que cero era nuestro tau, un poco corto, ¿cierto?, ¿cierto?, y cero en otro caso. Entonces recuerden, esta variable es latente en el sentido de que es no observable, no la conocemos, pero nosotros asumimos de que sí. Entonces decíamos que era como por ejemplo la propiedad de la depresión. ¿Ok? Y lo que nosotros realmente observamos, es decir, lo que nosotros realmente tenemos en esta base de datos es esta variable binaria. Uno, si el individuo tiene depresión y cero en otro caso. Otro ejemplo puede ser de que está ahí la propensión, ¿cierto? A trabajar de una mujer. ¿Ok? Y lo que nosotros realmente observamos es si la mujer está abajo o no está abajo. ¿Ok? Y además dijimos de que, bueno, la probabilidad, ¿cierto? De que nosotros observemos uno, ¿bien? En nuestra muestra, derivamos que era f, ¿cierto? de x y cero. ¿Bien? Donde f, ¿cierto? Es la distribución acumulada. La distribución acumulada es tan realizada. Y esta función, esa f, en realidad, su forma va a depender un poco de lo que asumamos de los errores. O sea, recuerden que f es la distribución acumulada y canaliza b el error. Entonces, si asumíamos que, si asumíamos de que el error, ¿cierto? Era normal, estándar, teníamos el modelo probit, en donde la probabilidad de que observemos uno, deneado por la, por fi mayúscula, ¿bien? Quizá no se nota como una fi mayúscula, pero cuando, cuando tengamos esa letra griega, estamos refiriendo por lo que a la distribución normal está. ¿Bien? Entonces, la probabilidad de que nosotros observemos que el vivo tiene depresión, por ejemplo, dado en un set de variables, tiene dado por esa distribución acumulada, de una normal estándar, evaluada, obviamente, en la pared de los parámetros. ¿Bien? Y si asumíamos de que esto se distribuía de forma logística estándar, entonces teníamos un modelo lógico. Por lo tanto, la probabilidad de que el individuo tenga depresión, venía dado por la acumulada, ¿bien? Estándar de una logística que, en este caso, sabemos su forma y es la siguiente. ¿Bien? ¿Bien? La idea de la clase de hoy, bueno, es para ver interpretación, pero también es ver estimación. ¿Bien? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda sobre esto. ¿Bien? Ok, entonces, ahora vamos a comenzar con materia nueva, y vamos a ver a lo que es importante, obviamente, y es estimación. ¿Bien? Bien, entonces vamos a ver estimación ahora mediante máxima verosimilitud. ¿Bien? Entonces, fíjense que, hasta ahora, lo que hemos dicho, bueno, voy a reescribirlo, es lo siguiente. Tiene un modelito, ¿cierto? Tiene un proceso latente. Además, sabemos que, la verdad, que observo es 1, ¿cierto? Sí. Como es que es 0, 0, sí. Obviamente, el proceso latente es menor o igual a 0. Y vamos a asumir que nuestro épsilon, por ahora, se distribuye solamente i y d, ¿bien? Y distribuye i y d, es decir, independiente, idénticamente distribuido, con media 0, ¿cierto? Y varianza sigma al cuadrado, ¿bien? Déjame cerrar el correo. Bien. Y, bueno, también vimos cómo estimar esto en estatus. Vamos a retomar nuevamente eso hoy día, pero... Lo que queremos hacer ahora es saber, bueno, cómo estimamos estos parámetros. Cómo Stata estima estos parámetros. ¿Bien? Y la respuesta es que lo hace mediante máxima verosimilitud. Es decir, el estimador que vimos hace una clase de atrás. ¿Y por qué lo podemos hacer mediante máxima verosimilitud? Porque vamos a asumir, obviamente, la distribución del error. ¿Bien? Entonces, recuerden que si usted puede escribir o puede asumir la distribución, ¿bien? En este caso del error, usted, pues, el modelo lo puede estimar mediante máxima verosimilitud. ¿Bien? Ahora, ¿cómo lo hace? Recuerde lo siguiente. El estimador máxima verosimilitud... Lo que hace es lo siguiente. Bueno, primero vamos a definir el log de la verosimilitud. Entonces, recuerden que el log de la verosimilitud, que depende de los parámetros, dado los datos, es igual a la sumatoria de 1 hasta n del logaritmo de la probabilidad individual. ¿Ok? Y el estimador máximo de la verosimilitud, o máximo de la verosimilitud, obviamente es el estimador que hace máximo el log de la verosimilitud. Por lo tanto, en fondo, un proceso de optimización. ¿Bien? Es decir, lo que vamos a hacer a final del día es optimizar esta función mediante algunos métodos no numéricos, que también se los voy a explicar en vida. ¿Ok? Y una vez que converta, ¿bien? Vamos a tener el estimador máximo de la verosimilitud. ¿Bien? Por lo tanto, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, ¿bien? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar el estimador máximo en la verosimilitud para un modelo binario, ya sea PROBIT o LOYT. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para buscar el estimador? En realidad, lo único que usted debe hacer es buscar la probabilidad individual de cada individuo. ¿Bien? Entonces, solamente tenemos que buscar esta PI. Y esa PI es la probabilidad, en este caso, de un modelo binario. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al siguiente, vamos a definir, ¿bien? ¿Bien? P, ¿bien? Como la probabilidad de observar de observar un aurico. ¿Bien? Cualquier valor, ¿cierto? de I. ¿Ok? Eso me parece I. De I. ¿Bien? ¿Bien? Y por lo tanto, dado que estamos trabajando con un modelo binario, es decir, I puede tomar un valor 1 o 0, nosotros sabemos, por lo tanto, de que la probabilidad de cada individuo, ¿bien? Va a ser igual a la probabilidad de observar 1. ¿Bien? Sí, obviamente I es igual a 1. Y 1, ¿cierto? Menos la probabilidad de observar 1, porque eso nos varía, obviamente, la probabilidad de 0. si observamos 0 en I. ¿Bien? Acá, fíjense que es importante darse cuenta de que tenemos dos potenciales autónomas. ¿Bien? 1, cuya probabilidad ya la sabemos, porque la encontramos, que es, bueno, está un poquito más arriba. Entonces, esta sería la probabilidad de que alguien tenga depresión, si alguien tiene depresión. Y 1 menos la probabilidad de que tiene depresión, si no tiene depresión. ¿Bien? Por lo tanto, la función, ¿cierto? de verosimilitud sería la siguiente. Entonces, recuerden de que como estamos asumiendo de que el error es I y B, eso implica que los errores de este curso, ¿cierto? de cada uno de nosotros son independientes. Y como son independientes, la probabilidad que encontramos nosotros también va a ser independiente. Por lo tanto, para encontrar la probabilidad de todo, de todas las clases y la conjunta, es cosa multiplicar la probabilidad individual. netamente por el hecho de que son independientes. Por lo tanto, ahora, bueno, esto es estándar, ¿cierto? Esto es para cualquier modelo. Y ahora, esto lo vamos a derivar, ¿cierto? para el modelo logic o pro. entonces, en el caso específico, en el caso específico de un modelo binario, fíjense que la probabilidad, o sea, PI, en el caso de un modelo binario, sería lo siguiente, sería la probabilidad, ¿bien? de observar uno, ¿bien? entonces fíjense que es la probabilidad de observar uno, el dado aquí, elevado hacia observo uno y cero, por uno menos la probabilidad de observar uno, porque recuerden que es un proceso binario, uno menos la dependiente, ¿ok? ¿hasta acá algún problema? ¿no? no, profesor. ok, entonces, recuerden que esto que está acá en el fondo es nuestra probabilidad de que llegamos arriba, f, voy a dejar f en lo más general porque después fácil generalizar esto para un prob y para un load, o sea, cambiar la f, ¿bien? eso lo podemos hacer como es. ¿O no? profesor, una duda, ¿esa función solamente es para variables no binarias? ¿que no le puse atención al principio? Sí, en este caso sería solamente para un caso binario, ¿bien? Ah, ya. Si se piensa, no sé, si usted tiene, si quiere saber la probabilidad de éxito de algo o de no éxito, en el caso binario sería la probabilidad de que tenga depresión elevado a si tiene o tiene depresión por la probabilidad de que le dé la depresión. Ya, ya, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si hay en la muestra no tiene depresión, eso implica que este i va a ser cero, ¿cierto? Entonces, algo elevado a cero es uno y me queda solamente esta probabilidad de acá. No sé si se sintió de esa probabilidad. ¿ok? Pero, pero, es básicamente la probabilidad de una binomial. ¿bien? Bien. Ok, entonces, si aplicamos el logaritmo, etcétera, etcétera, lo que vamos a obtener es la siguiente función estimada. Va a ser la sumatoria de, bueno, lo que tiene es uno, ¿cierto? Por el logaritmo de la función de probabilidad más logaritmo, ¿cierto? De uno menos ¿ok? Entonces, el computador lo que va a hacer en el fondo es optimizar esto. Esta es la función que queremos optimizar. ¿ok? Creo que, de hecho, está realizando la slide y creo que hay un error ahí. Así que, pueden ir a hablar eso y voy a subir nuevamente la slide. ¿bien? Bien. Ahora, hay un otro pequeño truco que uno puede hacer para simplificar esto un poquito más. por ejemplo, si yo defino q, prendido ahí como 2 por i menos 1, ¿bien? Entonces, el lock likelihood puede ser igual a la sumatoria de 1 hasta n del logaritmo de f por q por x de f. ¿bien? Ahora, me imagino que se está preguntando qué fue lo que hizo, ¿ya? Es bastante sencillo, chicos, la lógica de esto. Piensen en q, ¿ya? Entonces, fíjense que q, dado como lo definía acá, va a tener los siguientes potenciales valores. Recuerden, i, la variable que están modelando, es 1 y 0. ¿bien? Lo único que nos pueden ser valores que puede tomar. Entonces, cuando i es igual a 1, si esto es igual a 1, nos va a quedar 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces, va a ser 1 si i es igual a 1. ¿bien? Ahora, si es 0, si esto es igual a 0, nos quedarían 2 por 0, 0, menos 1, eso nos queda solamente menos 1, si, y es igual a 0. Entonces, piensen que q es un cambio solamente de signo. ¿bien? Y, y bueno, también se está robando, bueno, y eso, ¿por qué me asegura que es lo mismo que yo tengo arriba? Porque estoy asumiendo que la distribución es simétrica. ¿bien? Por lo tanto, si es simétrica, si la distribución de probabilidad es simétrica, entonces, 1 menos la probabilidad de 1 es igual a esto, menos x por beta. ¿bien? Entonces, el hecho de utilizar q me permite, en el fondo, beneficiarme de este hecho, ¿bien? De que la distribución es simétrica. Por lo tanto, escribir esto de esta forma, o de esta que se ve acá, es exactamente igual siempre y cuando la distribución sea simétrica. Y como estamos trabajando con el logic, piense que las dos son simétricas. Por lo tanto, tiene sentido este supuesto. ¿ok? Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, duda. Yo, profe, que no entendí, ¿de dónde sacó la función 2 por i menos 1? O sea, ¿por qué esa función y no 3, por ejemplo? 3i por menos 1. Ah, es que lo que pasa es que, a ver, creo que no lo expliqué bien, lo explícalo de nuevo. Lo único que estoy escribiendo ahora, o lo único que estoy diciendo, es de que esta función que tenemos acá, que es la que el computador va a optimizar, se puede escribir de forma un poquito más sencilla. ¿Ya? Entonces, en vez de tener la probabilidad de éxito acá y acá la probabilidad de no éxito, o la probabilidad de tener expresión, uno puede explotar el hecho de que la función que estamos asumiendo es simétrica. ¿Bien? Ahora, ¿qué quiere decir que es simétrica? Simetría significa que, fíjense que, puedo escribir uno menos la probabilidad de tener expresión, es decir, no tener expresión, como F acumulada, ¿bien? Menos lo que está dentro. Eso es solamente por simetría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Bien, entonces, dado este hecho, yo perfectamente podría escribir esto como lo siguiente. Los claves de beta, lo puedo escribir como la sumatoria, ¿cierto? de todos los que son igual a uno por el logaritmo de la probabilidad de éxito, de tener expresión, ¿cierto? Más la sumatoria de todos los que son cero, el logaritmo de uno menos la probabilidad de tener expresión, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? El mismo que está arriba, la misma función, pero con este hecho de la simetría, fíjense que puedo escribir porque lo siguiente. ¿Bien? Solo con el hecho que es simétrica. Y dado que son muy similares, fíjense que este es más, este es menos, ¿no? ¿Verdad? Yo puedo reescribir esto nuevamente para todo el individuo, como el logaritmo de f de q por x beta, donde x beta, perdón, donde q obviamente puede tomar dos valores, positivo, como acá, o negativo. ¿Ya? Entonces, la única forma de que este q me indique si es positivo o negativo, dependiendo obviamente si observo uno y cero, es que yo defino q como dos por i menos uno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque insisto lo mismo, fíjense que si i es igual a uno, es decir, el individuo que no tiene depresión, q es igual a a uno, un uno positivo, pero si es cero, el q me va a quedar menos uno. Entonces, fíjense que es un cambiador de signos. ¿Bien? ¿Y por qué no tres? Porque si le pongo tres, o sea, por ejemplo, si digo ya q el q es igual a tres por i menos uno, fíjense que ya no me queda uno y uno. Entonces, si i es igual a uno, ¿cuánto me queda esto? ¿Me queda dos? ¿Y si i es igual a cero? Menos uno. Entonces, fíjense que ya no me queda lo que yo quiero, que es solamente un cambiador recíclico, pero en este caso si le pongo tres, me va a cambiar el valor de lo que está dentro de la función. ¿Bien? Simplemente quiero que me cambie el signo por la simetría de la función. ¿Bien? No sé si queda un poquito más claro ahora. Sí, ahora sí. Bien. Ok, entonces, esta es la función que queremos optimizar. Entonces, recuerden, el estimador máximo light dice dame la distribución, acá se la dimos, no completamente, lo único que dijimos era de que el error se distribuye y y de, ¿bien? Y obviamente la distribución al final del día que listamos está acá implícita, en esa época que está ahí. ¿Bien? Acá está la función, lo que sumamos del error. Entonces, dice, dame la distribución, se la dimos, acá está, ¿bien? Dame los datos, acá están los datos, porque recuerden que Q está en función de I también, está la dependiente, está la independiente. Mi estimador máximo light dice que es que estos son los metas, corrido, ¿bien? Que hacen más probable que tus datos provengan de un project dependiendo de lo que sumamos del error. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cómo lo hace el computador? ¿Qué es lo que va a hacer el computador? Lamentablemente, fíjense que si queremos optimizar, a ver, pensamos un poquito en el caso del project. Entonces, en el caso del project, el log-light, la ponencia que optimizar que dijimos que era la sumatoria, ¿cierto? De 1 hasta n del logaritmo de f de q por x beta. Entonces, si yo asumo probit, es decir, el proceso que viene normal con media cero y diversión estándar 1, varianza 1, el log-light, va a ser la acumulada de esta. Ahora, ¿qué es ese fí grande? Ese fí grande es la acumulada de una normal estándar. ¿Ya? Y la acumulada, por ejemplo, de cualquier valor, implica sacar la acumulada integral. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, fíjense que es súper difícil si quiero aplicar como cálculo, es sacar la primera derivada, igualar a cero, lo típico que uno hace cuando quiero optimizar. No lo puedo hacer acá. ¿Bien? Porque es súper difícil derivar esa ventaja de esa integral. ¿Ya? Lo que quiero decir es que es altamente no lineal. ¿Bien? Por lo tanto, no puedo hacer lo típico que es derivar o sacar la primera derivada, ¿cierto? Con respecto a beta e igualar a cero. Eso no lo puedo hacer. ¿Bien? Por lo tanto, necesitamos métodos de optimización no numéricos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? No voy a entrar en mucho detalle porque al final del día este proceso de optimización no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer el computador. Pero creo que es importante que entienda lo que está haciendo el computador. ¿Ya? Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta, Duda? ¿No? ¿Hay preguntas, Duda? ¿No? Ya. No, profesor. Ya. Voy a hacer lo más inundado posible con estos chicos. ¿Ya? Solamente quiero que se quede con la intuición. ¿Bien? Pensemos en lo siguiente. Ustedes piensen de que tenemos solamente un parámetro por ahora. Porque si tengo más parámetros tendría que ser gráficos en más dimensiones. Entonces asuma de que solamente estoy optimizando con respecto a un parámetro. ¿Qué cosas estoy optimizando? Obviamente los lagos. La función del logaritmo de máxima de apreciación. Entonces, obviamente lo que estamos asumiendo es que hay un máximo. ¿Bien? Y lo que queremos es que el computador encuentre ese máximo. ¿Bien? Es decir, donde la primera derivada es igual a la cera. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste un optimizador lo lineal? A diferencia de, no sé, de optimizar de forma lineal, como ustedes ya lo saben hacer por su clase de cálculo. La idea es bastante sencilla. En realidad, lo que hacemos es darle un valor inicial al optimizador. Es decir, le decimos más o menos cuánto debiese ser el estimador. ¿Bien acá? Entonces, piense que a ese estimador lo vamos a llamar que es la cera. Entonces, este es el valor inicial. ¿Bien? Usted se puede dar un número, ¿por qué lo dibujó acá? ¿Por qué no lo puedo dibujar acá? Da lo mismo. Usted decide dónde está el valor inicial. ¿Está la derecha, la izquierda? Entonces, por ahora, suma de que le dejo a computar. Miren, este quizá es el valor inicial para que piense a iterar. Entonces, los procesos numéricos lo que hacen es ir iterando. Entonces, por ejemplo, si empieza acá el optimizador con este valor, lo que debería ser el optimizador es empezar a subir el cerrito, ¿cierto? En cada iteración, ¿bien? Hasta que debería ser óptimo. ¿Bien? Entonces, piensen, no sé, que este estimador de acá es theta gordito en la iteración T, por ejemplo. ¿Ya? O si está acá, es lo mismo, ¿bien? Y hace que va a tener que moverse hacia acá el optimizador. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del método de optimización de un numérico, estamos pensando siempre en el método que va iterando. Entonces, por ejemplo, el estimador en la iteración T va a ser igual a el optimizador en la iteración T-1 ¿bien? Más algo. ¿Bien? Ese algo es lo que me va a decir primero si tengo que aumentar o continuar el valor de theta. ¿Ok? Entonces, obviamente, en la iteración T-1 va a ser igual al valor inicial que yo le di al computador ¿bien? Más algo que le indique al optimizador hacia donde mueves. ¿Bien? Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Yo, profe, ¿quiere a lo último? Esa letra. ¿No? Sí, sí, sí. Eso es algo que me va a indicar cuánto tengo que sumarle o cuánto tengo que restarle. Ya, aliteración. Aliteración, exacto. Entonces, ya le digo qué cosa es, ¿ya? Ahora voy a recordar la inscripción de qué cosa va a ser esto. ¿Ya? Porque fíjense que al final ya este personaje de acá es el que hace toda la pega. El que me dice cuánto tengo que restarle al estimado o sumarle hasta que alcance el óptimo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ya. Ya, ok. Entonces, pensemos ahora un poquito, chicos. Por ejemplo, ¿cómo usted sabe, supongamos que, yo le digo lo optimizo, mira, este valor inicia, empiece a quedar desde acá hacia adelante. ¿Cómo usted sabe de que tiene que sumar lo que dice la derecha o la izquierda? ¿Cómo yo sé que este personaje se tiene que mover hacia acá y no hacia acá? ¿Por el signo del delta? Ya, pero ¿qué me va a indicar el signo del delta? ¿El valor del estimador? Ya, pero por eso yo digo ya, acá es, en esta parte de acá, acá, es menos 2. ¿Por qué se llama? Ese valor inicia que le dije. Pero, ¿cómo yo sé o cómo le digo al computador o cómo el computador sabe de que tiene que mover hacia la derecha y no hacia la izquierda? Porque obviamente lo que quiero es alcanzar este punto, la cima del 0. Lo quiero bajar en el 0. Porque si no, me alejo del óptimo, ¿cierto? ¿Profe con valor absoluto? ¿A qué se refiere? No, es que como dijo, como podíamos indicarle al computador. Ya, pero piensen un poquito en cálculo. A ver, ¿qué cosa particular ocurre acá? Por ejemplo, acá, en esta parte. La pendiente es positiva. Muy bien. ¿Y acá? Ahí es negativa. Exacto. Fíjense, acá la pendiente es negativa y acá es positiva. ¿Ok? Y estamos buscando un máximo. Entonces, si usted sabe de que está en la parte positiva de la función, usted sabe que está subiendo el cerro. Por lo tanto, usted tiene que mover hacia la derecha. ¿Bien? Si por alguna casualidad parto de acá, digo, ah, acá estoy bajando el cerro porque la pendiente es negativa. Entonces, tengo que moverme hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el gradiente o la primera derivada en el fondo me va a decir hacia dónde moverme. Entonces, definamos, definamos el gradiente para simplificar un poco la actuación, digamos que la derivada del log drágrico con respecto a teta lo vamos a llamar gt. O género. ¿Bien? Entonces, fíjense que con esa observación ahora podemos decir lo siguiente, podemos decir, mira, el optimizador lo que debe hacer es en la expresión t más 1 es, bueno, considerar el valor anterior del optimizador más el gradiente. Es decir, evaluar la primera derivada y ver si es negativa y es, o si es positiva. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún problema? No, profe. Ya. Entonces, piensen en lo siguiente, fíjense, si estamos acá, acá, me dijeron que la primera era positiva, ¿cierto? Entonces, el estimador va a ser el estimador inicial, por ejemplo, que está 0, más algo, porque la pendiente acá es positiva, entonces le va a sumar algo al estimador, por eso se va a mover hacia la derecha. Si fuese negativo, le va a restar algo, por lo tanto, se va a mover hacia acá el estimador. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Profe, Sg es la primera derivada. Exacto, la primera derivada. Por ejemplo, si la primera derivada me da, no sé, 3, se suma el estimador iterado, ¿por eso? Más 3. Exacto. El estimador anterior se le suma y la primera derivada es la pendiente, ¿o no? Exacto. Lo que me da derivada es la pendiente. Entonces le suma la pendiente. Exacto. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Más preguntas, dudas? Profesor, ¿y eso se pone como la condición en el modelo? Se pone como condición en el modelo. ¿A qué se refiere? Que se tiene que cumplir que el teta estimado en t más 1 tiene que ser igual al teta en t más gt. pero no lo tiene que escribir en el modelo. Exacto. O sea, todos los optimizadores no lineales que vamos a ver así como por encima tienen esta forma. ¿Bien? Es el teta que es un tema 1 es igual a teta t más el gradiente y me falta algo más. ¿Bien? Y el computador, bueno, por ejemplo, en el caso del logio-logic, en este curso yo no lo hago porque como un curso de grado no va a necesidad derivar estas cosas matemáticamente. Pero uno perfectamente para el caso del logio-logic, es decir, si yo tomo esto, uno puede derivar el gradiente, sacar la primera derivada de no lo puede hacer. ¿Bien? A ustedes no se los pido, pero perfectamente lo puede hacer. Y el computador o cualquier modelo o cualquier software que estime un pro-logic va a tener codificado dentro del gradiente. ¿Para qué? Para que el optimizador sepa dónde moverse. O piense en lo siguiente, como todo los optimizadores me la tiene de esta forma, usted lo único que necesita especificar es, para cada modelo en particular, el gradiente. El derivar el gradiente a mano y el cierre el control del gradiente. Pero, obviamente, los software ya tienen todo eso programado. Ahora, si quieren, también les puedo mostrar cómo se hace esto de forma más sencilla en R, pero no sé si va a ir la pena. Usted me dice si quieren ver un ejemplo, pero bueno. ok, entonces, fíjense que el gradiente yo lo necesito para indicar hacia dónde moverme. Me muevo hacia la derecha o me muevo hacia la izquierda. Bien, el problema que puede ocurrir es el siguiente. Voy a hacer el gráfico de nuevo para no saturar el cierre. fíjense lo siguiente. Suponga que está como por acá, ya está cerquita del óptimo y te veo bien, ¿cierto? y estamos por acá, la creación T. ¿Ok? Por chance puede ocurrir de que como usted está cerquita yo me mueva mucho, es decir, me pase del óptimo. En vez de llegar acá, llega acá en la creación T más 1 y obviamente me voy alejando del óptimo. y eso puede ocurrir. ¿Ok? Y ese problema ocurre porque le estoy diciendo al optimizador solamente hacia dónde moverse. ¿Bien? Pero no cuánto moverse. ¿Ok? ¿Qué cosa me dice cuánto mover? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué particularidad hay acá que no hay acá? Por ejemplo. Porque si estoy acá, la idea es decirle al optimizador muévanse mucho porque está muy alejado del óptimo. ¿Cierto? Pero si estoy acá, la idea es decirle al optimizador muévanse poquito que no se mueva mucho. Estamos cerca del óptimo. Entonces, ¿qué cosa yo le quise considerar que de alguna manera me indique cuánto mover? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Qué tan plana llegas en la curva? ¿Ah? ¿Qué tan plana llegas en la curva? Muy bien. Tiene que ver con la curvatura de la curva, ¿cierto? ¿Ven así? Acá es muy empinado. ¿Bien? Como sí que está es muy empinado, de alguna manera tengo que decirlo optimizador, mira, en realidad muévanse mucho porque está muy lejos. pero acá es un poquito más curvo. Acá no es tan curvo, acá es más curvo. Más curva la curva, acá menos curva la curva. ¿Qué cosa me indica la curvatura de la curva? O sea, ¿qué necesito derivar que me indique? La segunda derivada del log. Exacto. La segunda derivada, es decir, la segunda derivada del log. Perdón. Me va a indicar qué tan curva es la curva. ¿Bien? Entonces, acá, ¿cuánto debes hacer? No sé, por ejemplo, si estoy acá, fíjese que la pendiente de la pendiente, que es la segunda derivada, ¿cambia poco o cambia mucho? En esta parte de acá, por ejemplo. ¿Cómo ustedes observan que está cambiando la pendiente? ¿Mucho o poco? Ahora, esta parte lo voy a hacer también. Fíjense bien, esta es la pendiente, esta es la pendiente acá, esta es la pendiente acá, la pendiente está cambiando mucho o poco. Poco. Poco, ¿cierto? Esa es la segunda derivada, ¿quiere ser alta o baja? Baja. Baja, ¿cierto? Porque me está diciendo, mira, la pendiente no está cambiando tanto. La segunda derivada es la pendiente de la pendiente. Por lo tanto, acá, por ejemplo, uno puede decir que la segunda derivada es bajita, no sé, subamos uno, por ejemplo. es la segunda derivada, ¿cierto? Y acá, ¿qué está ocurriendo con la menita de la pendiente? ¿Está cambiando mucho o poco? Mucho. Mucho, ¿cierto? Pues acá, la segunda derivada debe ser más alta. Acá, asuma que la segunda derivada, por decir también otro número, es cuatro. En realidad, no puede ser cuatro porque, ¿por qué no puede ser positiva la segunda derivada en este ejemplo? ¿Me estoy dando? ¿Qué pregunta, profe? No se ha entendido. ¿Puedo asumir de que la segunda derivada en este ejemplo es positiva? No, porque cuando es un máximo tiene que ser menor que cero. Muy bien, entonces en realidad mi ejemplo está malo, está que ser menos uno y acá menos cuatro. O lo puede poner en valor absoluto, ¿no? Claro, muy bien. Pero, en el título rigor, la segunda derivada es exonerativa. ¿Ok? Bien, entonces fíjense que la segunda derivada en el fondo, de alguna manera, me indica cuánto mover. entonces el computador dice, mira, si la segunda derivada es muy alta, quiere decir que estoy cerca de la cima. Por lo tanto, el paso debe ser mayor o menor. Menor. Menor, entonces, en realidad lo que tengo que hacer es usar uno sobre la segunda derivada, es decir, un cuarto. Eso me queda cero veinticinco. Acá, quiere decir que el inverso de la segunda derivada va a ser uno sobre uno, y esto me da uno. Entonces, quiere decir que acá el paso va a ser mayor que acá. ¿Bien? Entonces, la gracia es que acá, lo que nos falta entonces, es la matriz de segunda derivada, a la menos uno. ¿Bien? Porque de esa forma, le estoy indicando al computador cuánto moverse. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí, pero fue. ¿Bien? Entonces, fíjense que todos los optimizadores hacen esto. Entonces, nuevamente voy a escribir la fórmula. Es, el texto de la derivación T más uno es igual al texto de la derivación anterior. ¿Bien? Más, la matriz H que es la matriz de segunda derivada a la menos uno porque lo quiero exponderar menos si la segunda derivada es muy alta para que se mueva más poquito. ¿Bien? Y, el variante. ¿Ok? Todos los optimizadores utilizan esta forma. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes optimizadores? Es esta. Entonces, déjenme definir el problema de lo definir. Entonces, HT es básicamente la segunda derivada del log clave evaluada en la iteración T. ¿Bien? Eso es el Fesean. ¿Básicamente? ¿Ok? Bien, entonces, todos los optimizadores utilizan esta pequeña formulita de iteración. La gran diferencia entre todos ellos es cómo calculan el Fesean. ¿Bien? Entonces, dependiendo de cómo yo calcule esto, voy a obtener diferentes optimizadores. ¿Bien? Por lo general, hay otros optimizadores que son un poquito más complejos que no utilizan el poder de B, que utilizan otra cosa, una aproximación. ¿Bien? Pero, pero por lo general, todos los optimizadores se diferencian en cómo calculan el Fesean. ¿Bien? O la segunda derivada. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesor. Ya, entonces, miren, por solamente mostrarles cómo funciona esto, vamos a ver, está tan poquito. ¿Bien? 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 Sí, profe. Bien. Bien, voy a correr, bueno, el código también tengo que volver a seguir si lo quise más cambio, pero si lo subo dentro de la data, ¿no? Pero el Dufo adentro, ¿no? Después de repliquen esto en su caso. Lo único que voy a hacer es, bueno, abrir la base de datos, etcétera, y voy a correr un código oloid. Entonces, por ejemplo, acá tengo el doy, ¿ya? Lo voy a correr. Y fíjese en lo siguiente. ¿Vale? 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 dije, abrí la base de datos porque yo tengo un problema con... Y ahora sí. Voy a estimar solamente un loito, ¿ya? Voy a correr. Bien. Fíjese en lo siguiente. Bueno, acá están los potisientes, etcétera, etcétera, pero fíjese en lo que les reporta estatal principio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿O qué intuyen qué es eso? Los movimientos hasta llegar al máximo. Exacto. ¿Cuántas interacciones hizo el computador? Cuatro. Cuatro. No, cinco. O cinco. Cero. Partió con cero porque fíjense que le dio un vector inicial. Ah, ya. Y calculó... Esto me le dio el vector inicial, ¿cierto? Y evaluó el lockline. Esa es la función que le mostró precio. Es decir, acá lo que hizo el computador en la expresión cero es como el lockline que nosotros derivamos. Lock de f q por x por beta. Y lo que hizo fue evaluar esto en beta cero. Es decir, en el vector inicial de parámetro. ¿Ya? Una vez se está preguntando ¿y cuál es ese vector inicial? Por lo general, los computadores lo que hacen para el propio lockline es que el beta inicial son los betas que vienen de una OLS. Entonces, el computador estima un OLS mínimo color ordinario y esos vectores y esos valores son en el fondo del vector inicial. Entonces, lo único que hizo acá en la expresión cero es eso. evaluar lo que ustedes observan acá. En este caso es como un logic acá un solante en realidad y multiplico y eso fue el valor. ¿Bien? Y después fue iterando, iterando y dice que el complejo es bastante rápido. La cual interacción ya contó al máximo. ¿Bien? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué parte de 1514 fue 1453 1452 etcétera? ¿Por qué el local es negativo? ¿Alguna idea? ¿No es porque estaba a la derecha del estimador? ¿O sea a la izquierda? No, no es solamente porque fíjate que a ver voy a hacer un poquito acá fíjate que estoy acá esa me funciona un local line si estoy a la izquierda o a la derecha igual voy a obtener un local line positivo ¿Cierto? porque lo que está mostrando acá esto que ustedes vean este numerito es esto es decir evalúa en un parámetro la función en el eje y obtenemos el valor entonces si estoy a la derecha de la izquierda igual va a ser positivo ¿Y eso por qué la diferencia? es la diferencia por eso es negativo no piense en lo siguiente recuerde el log line es lo siguiente para cualquier modelo es la sumatoria de 1 hasta n del logaritmo de la probabilidad de cada individuo que en el caso es probit es eso por el logio pi es una probabilidad está entre 0 y y 1 el logaritmo de un bar de algo que está entre 0 y 1 ¿cuánto es? ¿qué me dice estatal que es el logaritmo de 0.5? negativo negativo muy bien si me pregunto cuál es el logaritmo de 0 Matt error me sale exacto ¿cierto? no sería error sí no sé nada entonces porque el logaritmo de 0 no existe entonces de 0.1 entonces que sigue siendo negativo menos 1 y así ah usted lo sabe ¿perdó? no, nada nada entonces fíjense que en realidad va a ser negativo siempre entonces el problema es que obviamente yo no les dije tampoco les mencioné es que en realidad lo que está haciendo el computador es optimizar acá en el eje de lo negativo porque es una probabilidad ¿bien? entonces lo que está haciendo el computador es moverse hacia acá entonces partió por ejemplo la iteración 0 ¿cierto? y está en menos 514 entonces por ejemplo como que estuviera por acá ¿cierto? menos 514 y fue iterando iterando buscando el máximo que en el gradiente y el que es ciano ¿bien? hasta que digo al parecer acá donde la función es menos negativa y ahí es menos 452 ¿y por qué menos 452? porque ese es el valor que alcanzó la función de verosimilitud por 2 cuando convergió ¿bien? ¿preguntas? ¿no? ya ¿habíamos un break de acá a la 11.20 ¿le parece? ¿alguna duda o lo que vimos recién? ¿preguntas? no, profe, ninguna ok entonces básicamente como ustedes pueden observar lo que hace el computador ¿cierto? es ocupar un método de optimación no numérico ¿bien? durante iterativo ¿bien? para alcanzar el óptimo ¿ok? bien voy a volver al slide voy a ver bien entonces como les decía ¿bien? casi todos los estimadores numéricos tienen esta forma ¿cierto? de ir iterando ¿bien? acá bueno yo les decía teta y la creación t ¿cierto? pero acá la slide es n exactamente lo mismo la creación n más 1 entonces el parámetro va a ser igual al parámetro de la creación n la anterior más algo ¿bien? y ese algo recuerden que es básicamente el variante por el creación en la menú ¿ok? ¿cuándo para el optimizador? ¿bien? entonces ¿cómo sabe el computador cuándo parar? ¿cuándo vamos a seguir iterando? ¿bien? una forma de decirle al computador que pare es obviamente diciéndole que el variante evaluado en el parámetro es cercano a cero entonces por ejemplo si el computador está por acá en este estimador en la creación n lo que yo observo acá es que si estamos en el óptimo fíjense que la primera derivada el variante va a ser cercano a cero ¿bien? bueno esto te va a pasar que tiene que ser igual a cero ¿bien? pero el cero en el computador no existe ¿bien? entonces una forma de decirle al optimizador que pare es diciendo que el variante es muy cercano a cero eso quiere decir que estamos en un óptimo y lo tanto pare entonces una forma de decirle que pare entonces es evaluando el variante ¿bien? en la expresión n y ver si su valor absoluto es muy pequeñito es decir cero punto cero 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 uno por otro ¿bien? insisto el computador no sabe lo que es el cero sabe lo que es el cero pero el cero en el computador no existe ¿bien? por lo tanto lo que le decimos es que si el gradiente en esa iteración es muy cercano a cero entonces quiere decir que estamos en el óptimo y va parado ¿bien? otra forma otra forma también de decirle al computador que pare es evaluando el el log live ¿bien? entonces por ejemplo si estoy acá este es el log live el valor de la relación n y este de acá por ejemplo es el log live de la relación n-1 acá entonces si yo observo que el el valor de la función no cambia mucho es decir si el logaritmo de la iteración el logaritmo de log live de la iteración n menos el logaritmo de 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 la iteración n-1 si esa diferencia es muy pequeñita 0-0-0-0-0-0-0-1 también le puedo hacer el computador que pare detrás porque en realidad no está cambiando mucho pero no está mucho y de forma similar si los parámetros no están cambiando mucho también le puedo indicar que para entonces hay diferentes formas de convergencia habría que ver en este caso cuál es el sistema de convergencia que viene por default en esta ¿bien? ¿te gusta hasta acá? yo profe o sea pero igual no sé si lo he mencionado al principio pero ¿cómo por ejemplo cómo se sabe de dónde partir? o sea ¿qué valor inicial se se escoge? depende del modelo ¿ya? pero en el caso del project o logic uno lo puede hacer obtener los parámetros iniciales desde un mínimo cuadro ordinal ¿bien? ya necesitan verlo en realidad porque si lo quieren ver lo puedo hacer un pelín con PNR para que vean lo que hace pero o no no sé si usted no lo encuentra necesario pero pásalo pero no me ha surgido el agua ya si en este caso lo que hace STATA es primero estima el modelo mediante mínimo cuadro ordinal ¿bien? y esos parámetros van a ser los parámetros de la creación cero con eso parte ¿bien? ahora uno perfectamente en este caso en particular perfectamente yo puedo enviar los parámetros iniciales como cero cero si tengo estos parámetros cero 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 y la razón es que el el modelo PROBI y LOIN son globalmente cóncavos la función es globalmente cóncava y por eso como es globalmente cóncava tiene un solo máximo ¿bien? no tiene no tiene extremos local por lo tanto independiente de donde parta el estimador siempre va a llegar el optimizador va a llegar al máximo ¿bien? ¿más preguntas? no preferencia ya bien entonces yo les decía mira en realidad todo el optimizador los optimizadores utilizan ¿bien? esta forma ¿cierto? gradiente o que sigan a la menú ¿bien? y los optimizadores se diferencian en cómo calculan el que sigan ¿bien? entonces el método más sencillo que se llama el método de ascenso más inclinado esa fue la mejor traducción que puede hacer del estimador del inglés español lo que hace es que el ciano ¿bien? no lo considera ¿bien? es decir asume que esto que está acá es una matriz de identidad ¿bien? de uno de los diálogos por lo tanto en el fondo no está considerando el que es ciano ¿bien? entonces fíjense que este estimador perdón este optimizador de método de ascenso más rápido solamente considera el gradiente ¿bien? ¿cuál es la ventaja del estimador? la ventaja es que obviamente usted no tiene que derivar el delimitante el de ascenso ¿bien? usted tiene que sacar la matriz de ascenso de ascenso ni nada de eso solamente tiene que derivar el gradiente y dárselo computador ¿bien? el problema de este método como vimos recién es que en algunas ocasiones se puede pasar del máximo ¿bien? porque no está considerando la curvatura de la curva ¿bien? entonces la ventaja es que es bastante rápido y necesito poca información no necesito oficiano el problema es que si la función no es globalmente cóncava se puede ir para cualquier otro lado ¿bien? en realidad utilizado ¿bien? ¿preguntas con este método? bien el segundo método se llama el método de Newton Raphson que es el que tanto R y Stata utilizan como default ¿bien? ¿qué es lo que hace Newton Raphson? hacia la siguiente el método de Newton Raphson si considera el variante perdón el especial ¿bien? entonces el Newton Raphson si considera si considera el especial ¿bien? es decir necesitamos derivar la matriz de segunda derivada entonces por ejemplo si tuviésemos solamente dos parámetros de estimar el sistema y el modelo pues el siguiente Z1 más Z2 ¿cierto? por X más Epsilon ¿bien? el queciano o matriz de segunda derivada sería la siguiente ¿bien? observan acá la en la diagonal siempre tenemos las segundas derivadas y en el fuera diagonal tenemos la segunda derivada cruzada ¿bien? por el teorema de Jung estos dos siempre son iguales ¿bien? entonces la gracia de el teciano es que como les comentaba anteriormente que si nos va a indicar que tan curva es la curva y nos va a indicar por el tanto el optimizador cuánto gobernos ¿bien? eso imita obviamente de que nos pasemos los en la computación ¿bien? entonces un poco para recalcar esta idea de la curvatura vamos a pensar en lo siguiente por ejemplo si esta segunda deriva es menos 4 y esta de acá es menos 2 ¿bien? fíjense que son negativos porque estáis en un máximo ¿cuál debiese moverse más? repito mi pregunta quizás no se entiende dado estos valores que tengo de las segundas derivadas ¿bien? menos 4 y menos 2 ¿a qué parámetro le debí sumar mucho más en términos relativos? ¿a theta 1 o a theta 0? pero a theta 2 ¿al 2? muy bien al 2 ¿cierto? porque esto quiere decir que estoy está cambiando muy poco ¿cierto? perdón esto es una parte muy esto es una parte de una función ¿bien? donde la curvatura no está en curva ¿bien? por lo tanto lo que va a ser optimizado es que a theta 1 le va a sumar poquito cuando le va a sumar eso ¿cierto? y el 2 le va a sumar más ¿ok? ¿se entiende esa idea? porque está la inversa ¿sí? ¿se entiende? yo no entendí ya ok entonces la gracia de Mitchell Raphson es entonces que utiliza bien el gradiente hay otros métodos que utilizan en vez del gradiente la esperanza la esperanza del del que sea no pero básicamente la misma idea ¿ok? bien ¿pregunta hasta acá sobre el optimizador? ¿no? no yo al menos no el último método que vamos a ver que es a mí me gusta bastante porque yo lo utilizo bastante es el método BTPH entonces ¿qué es lo que hace el método BTPH? entonces recuerde nuevamente ¿eh? que está la presión de 1 es igual a que está n n más ya ticiano a la menos 1 puedo hablar bien ¿ok? el método BTPH que se debe obviamente al nombre de las personas que lo crearon no me acuerdo en este momento lo que hace es reemplazar este gradiente por algo que es mucho más sencillo que es el producto del gradiente ¿ya? hay una sutileza matemática en el tribunal máximo que obviamente no se lo pasa a ustedes porque implica hacer cosas un poco más esotéricas matemáticamente ¿bien? pero hay un una teoría más que nos dice que la varianza ¿bien? del gradiente en la función score ¿bien? es igual a menos la esperanza del que sea ¿bien? entonces recuerden que menos la esperanza del que sea en la menos 1 en el fondo es la matriz de la granza de la varianza del tribunal máximo del aire ¿bien? entonces esto es un teoría entonces podemos ocupar esta información teórica y decir bueno ¿para qué voy a derivar entonces las matriz de segunda derivada si solo teniendo el gradiente ese ¿bien? podemos tener la matriz de segunda derivada pero esto solamente aplica a máxima verosimilitud no aplica a otros estimadores no lineales ¿bien? entonces BQH utiliza esta información y dice bueno en vez de utilizar la varianza del variante en este caso sería el producto ¿cierto? de los variantes que están puestos ¿bien? entonces fíjense que el optimizador sería este de acá ¿cuál es la gracia de este optimizador? a diferencia de Newton Raphson la gracia que tiene es que fíjense que no necesito sacar la segunda derivada solamente necesito la primera derivada ¿bien? porque el gsano lo puedo aproximar como el producto del variante ¿ok? entonces es mucho más rápido en términos de de velocidad de optimización porque no necesito evaluar la segunda derivada en cada iteración solamente evaluo la primera derivada después de su producto y aplico la menos uno y listo ¿ya? y es bastante rápido este optimizador y como les comentaba a mí me gusta bastante este optimizador pero en realidad porque es un poquito más completo no sé máximo largo simulado método recursivo ¿bien? etcétera etcétera en esos casos cuando el problema es muy complejo quizá es mucho más fácil ¿cierto? más rápido seguramente calcular el variante en cada iteración y no el que sea ¿bien? ¿pregunta hasta acá? ¿no? lo voy a mostrar cómo lo podemos hacer con el estado ¿bien? ¿bien? entonces por ejemplo si bueno acá yo había estimado el probable que sólo vamos a estimar el probable por ejemplo voy a dejar esto por acá entonces está el probable estimado súper rápido porque eso no se demoró nada en estimar y convergió en la iteración número 3 entonces si yo quiero cambiar el optimizador en vez de utilizar el libro Rapson que es el que viene por mi pone quiero cambiar el optimizador lo puedo hacer con creo que el argumento se llama technique entonces fíjense que ahí tengo el profit voy a poner una coma creo que es así technique y voy a poner acá vertical por ejemplo entonces eso no es voy a poner el comando primero con el profit y acá está fíjense que maximize options obviamente no va a dar diferentes opciones del algoritmo de optimización ¿bien? entonces acá está cosa que podemos cambiar la técnica de optimización de iteraciones ¿cierto? de aliente etcétera etcétera yo no me lo pesco porque me ah me equivoqué en escribir technique fíjense que ahora le cambié la técnica de optimización ¿bien? ahora puse pqh ¿ok? por lo tanto como cambié el optimizador también me tiene que cambiar los valores de los coeficientes ¿bien? entonces recuerden este de acá es el profit utilizando neutral wrapser ¿bien? fíjense en el primer coeficiente por lo menos fíjense acá el coeficiente es menos 0.87 47 111 y con vh ahora es menos 7 0.87 47 32 ¿bien? cambian si cambian pero muy poquito ¿bien? son prácticamente idénticos pero si van a cambiar porque son técnicas de optimización distintas ¿bien? y fíjense que alcanzan el mismo óptimo fíjense que acá con el mismo Rapson el locking light evaluado en en el estimador final en menos 4 52 69 y con el vh es exactamente el mismo se llegan al mismo básicamente al mismo máximo ¿bien? ¿preguntas hasta acá? ¿dudas? ¿no? ahora si quieren ver el proceso de optimización tengo un poquito más completa usted también puede agregar fíjense que lo único que hice ahora es es además de la técnica que puse trace es decir quiero seguir el proceso de optimización ¿bien? ok miren fíjense esto eso que está ahí es la creación cero ¿cierto? y este es el vector del parámetro esto es como mi teta cero en este caso tiene que ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿cierto? 8 por 1 porque tengo 8 parámetros estimados la constante y las lo que está ¿en qué valor está dejando los parámetros de la dirección cero? ¿no? 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 ¿cuál es el vector inicial? fíjense que es cero 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 y solamente agrega un valor inicial de la constante entonces data lo que hace el bodyfold es unir puros ceros para todas las variables con la dirección de cero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y solamente agrega un valor de la constante en este caso es 0.16 y con eso va a la dirección ¿bien? entonces evaluado en esos valores el employee es menos 514 ¿bien? y después va a va alterando fíjense que los parámetros van cambiando ¿bien? el logline va mejorando y finalmente en la dirección 5 converte ¿bien? fíjense que van cambiando los parámetros ¿bien? bien eso es todo lo que tenemos que hacer con respecto a el método numérico ¿bien? pregunta hasta acá ¿bien? 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 no profe bien entonces lo que vamos a ver ahora es ¿cómo interpretamos estos modelos? ¿bien? 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 entonces la idea ahora es la interpretación de los modelos por lo tanto vamos a ver dos cosas súper importantes en el resto de la clase en primer lugar vamos a ver cómo obtener las cualidades redichas ¿bien? y cómo obtener los efectos marginales ¿bien? y los log of ratios que utilizan también algunos ¿bien? ¿estamos de acuerdo? ok entonces ¿qué son las probabilidades predichas? entonces recuerden que el modelo de regresión lineal que ustedes ya conocen por ejemplo algo así si ustedes querían tener el i predicho el i borrito ¿bien? para k individuo pero lo que hacían era multiplicar ¿cierto? para k individuo su vector de variables por el beta estimado o el x ¿ok? no sé si se recuerdan eso pero esto es lo que uno hace en el mínimo con la primera para obtener la variable continua ¿bien? en el caso del probit o del logic lo que queremos obviamente no es la variable continua tenemos la predicción de la probabilidad ¿bien? por lo tanto podemos calcular la probabilidad predicha para cada individuo de que i se iguala a 1 evaluando ¿bien? esta probabilidad la f en beta guapita beta máxima de la cienita ¿ok? entonces insisto nosotros ya derivamos esto como que era la función acumulada donde x beta por entonces la predicción de esa probabilidad sería la distribución acumulada que sea probio logic de x por el beta estimado mediante máxima de resención ¿bien? entonces les voy a mostrar el tiro como se hace esto en esta para que se entienda la idea bien entonces fíjense que bueno estamos trabajando con esta base de datos que la vimos la semana pasada de participación en la fuerza laboral de la mujer ¿bien? y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente primero voy a estimar un profit donde la ley dependiente sigue siendo uno si la mujer está en el mercado laboral cero en otro caso ¿bien? y vamos a utilizar todas las reglas que tenemos a disposición el número de hijos de 0 a 5 años el número de hijos de 26 y 18 años la edad de la mujer si la mujer fue a la universidad o no si el hombre fue a la universidad o no el ingreso de la mujer o el trabajo y el ingreso del hogar ¿bien? entonces voy a estimar ese modelo y y y eso es el resultado ¿bien? ah no se está el resultado de un sector ¿bien? entonces está el estimado de máxima de la universidad recuerden estos parámetros que están acá no los puedo interpretar directamente no son efectos marginales pero si es signo entonces acá lo que puedo decir es que el número de hijos reduce reduce la probabilidad de que la mujer trabaje la edad también a mayor educación mayor probabilidad de que la mujer trabaje ¿bien? y así sucesivamente entonces recuerden no es llegar a interpretar los valores estos no son efectos marginales pero si puedo interpretar que sí ¿bien? entonces supongamos que ahora estoy interesado en sacar la probabilidad de dicha para caer entonces lo que quiero hacer es saber cuál es el gorrito de la probabilidad de que la mujer está bajando dado sus variantes entonces esto sería evaluar en este caso como es un probit sería evaluar la distribución acumulada de una normal estándar por x detestinado ¿bien? esto lo podemos hacer a mano fácilmente no tan complejo pero sin embargo ya tenemos el comando en stata para sacar las probabilidades de dicha entonces con el comando predict ¿bien? yo puedo obtener las probabilidades de dichas y esto es el nombre que le voy a poner a esa nueva variable fijada pegorrito entonces después de estimar el modelo si corro predict fijada fíjense que acá creo una nueva variable ¿bien? que se llama fijate y no es otra cosa que la probabilidad de dicha entonces por ejemplo si quiero ver esta pre-predicha para cada mujer en la base de datos ahí te la pueden observar ¿bien? no sé si se ve mucho pero bajame un poquito más entonces la probabilidad de que la primera mujer esté trabajando es 0.5 la segunda mujer es 0.3 ¿bien? la tercera es 0.6 en función de las variables que tiene el valor de las variables que tiene si quieren también podemos hacer un histograma ¿cierto? de la probabilidad pre-predicha ahí están la pre-predicha para casi todas bueno para todas las mujeres en nuestra base de datos obviamente están entre 0 y 1 ¿bien? o si quieren podemos hacer un un summarize ¿bien? fijar entonces la mínima probabilidad es de 0.05 0.005 y la máxima es de un 98% ¿ok? y el promedio es 0.57 de las variables ¿ok? entonces acá lo único que yo dejar en claro es que con predict uno puede obtener las variables ¿bien? ok ¿pregunta hasta acá? ¿no? ya vamos a hacer algo un poquito más complicado puede ser bien entonces es lo siguiente fíjense que lo que estimamos recién fue la probabilidad ¿cierto? de que la mujer esté trabajando entonces esto es igual a discusión acumulada normal por la constante estimada más beta 1 estimado por el número de hijos ¿cierto? y así sucesivamente hasta el beta 8 que era ingreso ¿bien? pero ¿qué quiere decir que las cualidades las cualidades de dichas dependen obviamente del valor de cada una de estas variables ¿ok? entonces supongamos de que yo quiero ahora sacarla ver en un graficito ¿bien? la probabilidad predicha ¿bien? de que la mujer esté trabajando o no ¿bien? para cada edad de la mujer ¿bien? y quiero separar también esto entre dos grupos de mujeres las que fueron a la universidad y los que no fueron a la universidad ¿se entiende? o no se entiende lo que quiero hacer quiero saber como un modelito si acá tengo edad por ejemplo aquí tengo la probabilidad predicha de que la mujer trabaje quiero ver si esto es negativo y quiero ver si hay diferencia entre las mujeres que fueran a la universidad y las que no fueran ¿bien? eso es lo que quiero hacer tener un graficito de esto ¿bien? para hacer eso nuevamente vamos a ocupar el comando margin entonces para asegurarme solamente voy a nuevamente estimar acá el probit ¿bien? y fíjense en lo que voy a hacer quiero con el comando margin que dice margin ¿cierto? coma quiero el valor predicho de la probabilidad para diferentes edades de la mujer ¿bien? entre 30 y 60 ¿bien? y quiero esa predicha para intervalos de un año entonces va a sacar lo que he dicho para 30 31 32 33 y así sucesivamente y quiero que lo haga ¿bien? over significa quiero que lo haga para los diferentes para esta n categórica recuerden que el WC ¿bien? era 1 si la mujer fue a la universidad y 0 en otro caso ¿bien? eso es lo que estoy diciendo con ese comando y obviamente después voy a publicar margin para aplicar esas probabilidades y acá solamente dice poner el título ¿cierto? al eje y al eje x y ahora voy a conectar dos cosas entonces fíjense que la tablita esta final que me entrega de las predichas no me dice mucho en realidad ¿ya? es difícil entender esa tablita por eso es mejor verificarlo con margin ahí está el resultado Daniela ¿pueden ahí sí me escucha o sea puede ser como que hay una relación negativa entre entre la edad y la educación o sea no no perdón perdón no estar empleado tener trabajo siempre o sea que más edad hay menos probabilidad de tener trabajo exacto eso es lo primero que me dice es teráctico ¿cierto? a mayor edad de la mujer menor es la probabilidad de estar empleada entonces fíjense que una mujer de 30 años tiene aproximadamente entre un 60 y un 80% ¿cierto? de la probabilidad de estar trabajando una mujer de 60 años así que esa probabilidad cae hasta prácticamente 0.3 ¿vale? entonces esta estimación me dice que bueno si no lo está correctamente estimado me estaría diciendo que para el caso de la mujer que tenemos en la base de datos si usted tiene 60 años ¿bien? y no fue a la universidad la probabilidad de que usted esté trabajando es de un pecado ¿ok? ¿qué me puede decir además Daniela de estos dos gráficos? porque tengo dos niños y las dos niñas me dicen lo mismo ¿cierto? a mayor edad menor probabilidad de estar trabajando ¿pero qué? que el el ir a la universidad incrementa la probabilidad de estar desempleada a pesar de la baja exacto ¿cierto? entonces condicionado dado es decir si me fijo en una edad de 40 por ejemplo ¿bien? dado edad aquellas mujeres que fueron a la universidad tienen una probabilidad mayor ¿bien? estoy trabajando que aquellas que no fueron a la universidad ¿bien? ok muchas gracias Daniela vamos a ver a buscarle ahora a Ignacio ¿está Ignacio? si profe ya Ignacio ¿qué me puede usted indicar ahora con respecto al intervalo de confianza? porque tiene que decir que estas líneas que están acá son el intervalo de confianza de nuestras predicciones ¿no? con un 5% de error entonces quiero que se fijen lo siguiente quiero que se fijen acá al principio fíjense que se overlapan donde se va la confianza después ya no y acá podemos que se overlapan una cosa que también se puede ver es que a mayor edad son más grandes los intervalos de confianza tanto para las mujeres que tuvieron estudios como las que no tuvieron estudios muy bien ¿por qué puede ocurrir el hecho de que en edades más extrema como 60 años el intervalo de confianza es más ancho eso me está indicando que mi predicción tiene más ruido ¿cierto? sí ¿se le ocurre el porqué? de verdad que no me va a ayudar un poco profesor ¿puede ser porque hay más cosas que intervienen además de la edad en que estoy trabajando ¿no? sí de hecho lo estamos condicionando por eso ¿se acuerdan? estamos controlando por eso en el modelo estamos controlando por ingresos ¿cierto? ingresos drogantes una mujer etc ¿cierto? ¿cierto? ¿no es así? sí pero creo que empezamos a lo siguiente ¿qué creen ustedes? ¿que en la base de datos hay más gente adulta o más gente en este rango de datos? ¿profe qué pregunto? si ustedes creen que en la base de datos hay más mujeres entre este rango de edad o hay gente que es más adulta su respuesta va a ser no sé habría que verlo pero una de las razones de que por qué los intervalos de confianza son más anchos acá para la gente más adulta las mujeres más adultas es que tengo menos mujeres de esa edad ¿bien? así como tengo menos mujeres de esa edad es mucho más difícil dar una predicción para esa mujer ¿bien? en cambio por lo general los valores intermedios ¿entiendes? un intervalo de confianza más pequeñito porque tengo menos ruido al estimar la predicción en ese rango de edad ¿por qué? porque tengo más mujeres en ese rango entonces en el fondo lo que le trato de decir en realidad esto es esperable esperable que el intervalo de confianza sea muy ancho para un grupo de personas que no están representando aquí de la mano ¿bien? ok ¿qué más? ¿a qué le estaba preguntando? ah Ignacio ¿qué más me puede decir de intervalo de confianza? me dijo que era más ancho ¿cierto? a mayor edad hay más problemas de predicción ahí ¿pero qué más me puede decir? o sea asumimos que estaba diciendo que al medio donde se concentran una mayor cantidad de personas deben definir de mejor forma los intervalos de confianza y por eso son más pequeños más fácil determinar en qué punto están ok excelente ¿qué pasa acá? por ejemplo acá se sobrelapan los intervalos de confianza dado que sobrelapan se sobrelapan ¿se puede decir eso? ¿cuál sería la forma de decirlo correcta? ¿se transpone? ¿sobrepone? sobrepone ¿cierto? dado que sobrepone ¿puedo decir de que hay mucha diferencia estadística entre estas dos predicciones? por ejemplo acá está separado entre nosotros con él por ejemplo ¿no? ¿no hay mucha diferencia? exacto ¿cierto? cuando sobre sobre overlapan lo compensa quiere decir que aparecer la diferencia entre estos grupos no es significativa es decir la diferencia entre 0,7 por ejemplo y 0,8 acá ¿bien? si bien es una diferencia de un punto es una décima no es significativa otra forma de decirlo es que para mujeres jóvenes si por ejemplo bajo los por decir algo 25 años no hay mucha diferencia en términos de probabilidad de estar trabajando entre aquellas que fueron a la universidad y aquellas que fueron a la universidad ¿bien? eso uno podría inferir ¿ok? ¿se entiende? en el gráfico completo en todos los intervalos de confianza se da que el error es del 5% aunque haya como separaciones en el medio si todo esto está hecho al 5% de error entonces es el intervalo igual la anchura en el fondo viene dado por el error estándar entonces en el fondo lo que estamos haciendo acá es como la realidad predicha para cada la realidad redicha ¿cierto? más o menos a 1.96 por el error estándar de la realidad predicha ¿cierto? eso es lo que está calculando él ¿bien? ¿más preguntas? ¿dudas? ¿consultas? bien entonces fíjense que el comando margin es nos ayuda bastante obviamente el margin slot para mostrar este tipo de cosas fíjense que en alguna ocasión es mucho más intuitivo mostrar un gráfico de tus resultados con tu valor de confianza etcétera que mostrar las tablas ¿bien? ok vamos a ver otro ejemplo ahora voy a hacer lo mismo pero quiero otro gráfico quiero ahora un gráfico donde tenga las boletas predichas la boleta predicha lo está trabajando ingreso ingreso del hogar pero lo quiero para diferentes grupos de edad de mujeres ¿bien? ¿cómo hacemos eso? nuevamente con el comando marcas este set más es porque quizá en sus computadores o en algunos computadores ¿cierto? para generar todos estos valores necesita guardar una marcas un poquito grande por default Stata guarda cosas pequeñitas si te quiere una marcas más grande uno no puede exigir con eso básicamente lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente en vez de tener a diferente edad ahora lo quiero a diferentes niveles de ingresos entonces 0 y 100 ¿bien? y además lo quiero para diferente edad quiero para de 30 años 40 años 50 años 60 ¿ok? ¿duda con el comando hasta acá? ¿no? entonces vamos a correr esto y ahí está el grafiquito Patricio ¿podría explicar el grafiquito? a menor ingreso familiar la probabilidad de estar empleado es mucho mayor en todos los rangos de edad ya ya muy bien ¿tienes empleados teóricamente? ¿ah? tiene es el resultado ¿tiene tiene una intuición teórica? es decir ¿está de acuerdo con lo que usted esperaría? que la mano de obra es más barata entonces todo lo contrata aquí ¿cómo? así lo veo yo pero recuerden que este es el ingreso familiar ah ya ya ¿cierto? sí está en dólar obviamente lo que no está diciendo el grafiquito es entonces que a mayor ingreso familiar que tiene menor probabilidad de estar empleada ¿tiene sentido eso teóricamente? yo creo que sí porque como hay un menor ingreso familiar la mamá como que al final de cuentas está obligada a trabajar en cambio cuando hay un mayor ingreso familiar bueno dependiendo de la mentalidad del hombre también se debe eso ya ¿alguien tiene algún comentario sobre este resultado? ¿no? ya Patricio ¿qué pasa con la edad de ahora? con la edad está diciendo que a menor edad mayor la probabilidad de estar empleada ya es decir dado un nivel cierto de por ejemplo de ingreso familiar dado el nivel de ingreso familiar aquí hay mujeres que son más jóvenes tienen mayor probabilidad de estar empleada que una mujer con mayor edad ¿cierto? ¿cierto? bien Natalia ¿son estadísticamente significativa esta diferencia o no? ay no sé no logro verlo porque piensen en lo intervalo de confianza fíjese o fíjese en un x por ejemplo dado ingreso 70 hay diferencia entre mujeres de 60 y por ejemplo 50 no ah puede ser que a menor edad ay no no sé cómo interpretarlo pero cuando hay cuando son más jóvenes como que si hay gran diferencia o sea como muy alto los intervalos de confianza exacto para ese nivel de ingreso exacto significa que el intervalo de confianza del verde ¿bien? se relata con el amarillo es decir al parecer si bien hay una diferencia en el valor que he dicho para mujeres de 60 y 50 años esa diferencia no es significativa ¿cierto? porque el intervalo de confianza de estos dos están uno encima del oro ¿cierto? pero si aparece la diferencia entre el azul y el amarillo ¿no es así? sí no sé no se sobrepone al parecer no lo veo bien en realidad pero no porque está el amarillo entonces hay diferencia en la edad de sí hay diferencia pero al parecer hay diferencia hay que ser como entre mujeres entre 30 y 60 sentado ¿ok? ya ¿alguien más quiere apostar a este gráfico? ¿o estamos ok? ¿tienen alguna duda? ¿no? ya fíjense que hasta ahora solamente hemos hablado de prolegarle dicha ¿bien? pero no hemos hablado de efectos marginales entonces el último que quiero pasar en esta clase es sobre efectos marginales lejos terminales ¿alguien? x . ¿alguien? ¿alguien? Bien, entonces yo les mencioné varias veces que los coeficientes del propio Lawton no se pueden interpretar directamente, porque no me indican un efecto marginal o parcial. Entonces, ¿cómo calculamos el efecto marginal? Veamos, entonces recuerden de que la probabilidad de que yo observe que la mujer esté trabajando, dado un set de variables, es igual a F, ¿cierto? X compuesta por beta. Bien, y esa F va a depender si es un propio Lawton. Bien, entonces recuerden que nosotros estamos interesados en el impacto que tiene sobre la probabilidad de que la mujer esté trabajando un cambio marginal en X, en X-K. Bien, entonces, esto se llama efecto marginal. O efecto parcial. Bien, en el caso de no lees, se interpreta directamente el beta. En este caso no, porque tengo una función. Bien, entonces, de hecho, fíjense que si hago esta derivada, sería la derivada de la acumulada y la derivada de una acumulada, ¿es qué cosa? ¿Cuál es la derivada de este, de esta con respecto a X-K? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Alguna idea? Dale. ¿Yaynel Morales? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo resolver esa derivada? ¿Está ya en él o no está? Sí, profe. Estoy pensando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sube esa derivada? Derivar la parte del X. Es la de arriba, ¿verdad? Sí, esta de acá. ¿Quedaría el B solito? ¿O no? Creo que no. ¿Qué hago con la F? F no funciona. Queda multiplicando. ¿Ya? ¿Y qué rey te han enseñado que aplicar mi cálculo acá? La de la cadena. Muy bien, la de la cadena. ¿Eso cómo queda? La misma función. ¿Cómo? ¿El correo de la cadena? No puedo ver la misma función. O sea, X transpuesta, creo que, por B. Me falta algo más. Porque es la de la cadena. La F, ¿no? De la multiplicación. O estoy muy mal. No, está bien. O sea, me falta una cosita más. No es F solamente. F por X, T por B. ¿O no? La segunda parte está bien. Usted me dice que es F. ¿Usted me está diciendo esto? Sí, por B ahora. Por B está acá, ¿cierto? Sí. ¿Me falta algo más? Le doy faltar, pero no sé en qué, profe. ¿Cómo me dice usted? Pero la cadena, ¿qué es lo que falta? Es que tenemos que derivar la función. Es F' Ah, ya. En la derivada de la función, cuando es F' ¿cierto? La derivada de esto, por lo que está dentro de la función. ¿Cierto? Ah, sí, sí. Y eso es entonces F' y beta por beta K. ¿Cierto? Sí, ahí sí, profe. Gracias. Ya. Gracias a usted. ¿Qué es F' ¿Cuál es la derivada de una función? Alfa, silencio. ¿Cuál es la derivada de una acumulada? ¿Cuál es la derivada porque la F es una distribución acumulada, ¿cierto? La distribución acumulada es la integral, ¿cierto? de n, infinito, no sé, la valor T de la función de probabilidad. Entonces, si la la acumulada de la integral de la función de probabilidad ¿La derivada debiese ser la misma F? Muy bien. Entonces, la derivada de la acumulada es la función de probabilidad. Ah. Entonces, vamos a definir ese F' como que es pequeñita, donde es pequeñita la función de probabilidad. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué vamos a ver donde es la derivada? ¿Qué le llama la atención? Este es el efecto marginal, ¿cierto? Este es el efecto de, por ejemplo, aumentar en uno en uno el número de hijos de cero a cinco sobre la probabilidad que la mujer está trabajando. ¿Pero qué característica particular te notan de esa de esta fórmula que está acá? En primer lugar, fíjense que ya no es solamente beta. En el OLE es el efecto marginal era beta. ¿Cierto? Acá no. Porque está multiplicado por esto. Entonces, tenemos un pequeño problema acá. Y el problema es que el efecto marginal de X sobre el Riel que está trabajando depende de los valores de X. ¿Bien? Por lo tanto, todas las mujeres podrían tener un efecto marginal distinto. ¿Bien? Pero, obviamente, yo quiero un solo valor en este efecto marginal. Entonces, ¿cómo lo podríamos estimar? Hay dos formas que se utilizan. ¿Bien? La primera, que puede ser lo más sensato, ¿cierto? es calcular este efecto marginal. Lo evalúo para todas las mujeres en base de datos por su X. Después, lo promedio es. Eso se llama efecto marginal promedio. Entonces, el efecto marginal promedio sería, entonces, 1 sobre n promedio sumatoria de 1 hasta n de la función de probabilidad, ya sea, normal o logística. Y evalúo esto para todas las mujeres en el valor del estimado por el estimado acá. ¿Bien? Esa sería la primera forma. ¿Bien? Pero, obviamente, ustedes pueden elegir evaluar X en cualquier otro valor. De hecho, el segundo efecto marginal que uno puede enactar es el efecto marginal en el promedio de las variables. En el promedio de las variables. Es decir, vamos a calcular entonces F y en vez de evaluar esta F para cada individuo de una muestra, voy a evaluarlo en el promedio de las variables. ¿Bien? ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, solamente para terminar con esta idea, hago un pequeño ejemplo que teníamos en la clase de hoy, es recatar lo siguiente. En primer lugar, profit y logic, los betas, piensen que los betas no son los efectos marginales, estos son los efectos marginales. La particularidad es que como es un modelo no lineal, el valor del efecto marginal va a depender de donde estamos, en la curva. Eso es lo mismo en las primeras clases. Bien por esto, fíjense que el efecto marginal depende de las X, de donde yo esté en la curva. ¿Bien? Por lo tanto, necesitamos evaluar los efectos marginales en un valor. La primera forma es calculo el efecto marginal para todos los individuos en el modelo promedio o evalúo el efecto marginal en el promedio de la paridad. ¿Cuál es mejor? Para mí, por lo general, me hace más sentido esto. Porque, por ejemplo, si utilizo este, que está acá, y, no sé, digamos que tengo una dama, ¿bien? Y la dama del promedio es 0.8. ¿Bien? ¿Qué significa evaluar la probabilidad, ¿cierto? Al efecto marginal en una dama es 0.8? No tiene mucho sentido, ¿cierto? O sea, él piensa, si la dama es hombre-mujer, uno si es mujer y cero si es hombre, ¿qué sentido tiene que decir de que es 0.8 mujer? Entonces, quizá este es un poquito más sensato a la hora de interpretación. ya, entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo acá, y cuando terminamos la casilla. Bien, entonces, ¿cómo lo hago en Stata para calcular este efecto marginal? Obviamente, no lo vamos a hacer a mano, ¿cierto? porque está una locura hacerlo mal. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a estimar un propio, ahora, ojo con lo siguiente, fíjense que le estoy indicando en Stata acá, bueno, eso lo hago en la próxima clase, pero lo voy a hacer en el plan, es como el tema del plan, pero, se me perdió. pero fíjense que, fíjense que, fíjense que le estoy indicando acá a Stata con I punto, antes de la BN, qué tipo de variables son estas. ¿Bien? Con el I punto, yo estoy diciendo que estas dos variables son dummy o categóricas. ¿Bien? Todas las demás variables son continuas, ingresos continuos, el salario de las mujeres es continuo, la edad es continua, el número de hijos es continuo, ¿bien? ¿Y por qué hacemos esto? Porque Stata no sabe cómo regresar a Dami, por lo tanto, la declaración es distinta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo estimamos efectos marginales? Nuevamente, con el comando margins. ¿Bien? Entonces, lo que estoy haciendo acá, con el comando margins, D, I, D, E, I, efecto marginal, es tiguita, y se nos saque el efecto marginal de todas las variables del modelo anterior. ¿Bien? Entonces, obviamente acá ustedes pueden poner la variable que ustedes quieran. Por ejemplo, si pongo que edad, edad, me da el efecto marginal de la edad, solamente. Entonces, si pongo la estrellita, la estrellita, en realidad, ¿bien? Me da el efecto, el efecto marginal de todas las variables. ¿Bien? ¿Qué es lo que está haciendo esta taca? Esta taca está calculando el efecto marginal promedio. ¿Ya? Es decir, está calculando el efecto marginal para todas las mujeres en la base de datos y después lo promedio. Fíjense que acá, cuando digo admins, estoy diciendo que calcula el efecto marginal en el promedio de las variables. fíjense que son distintos el efecto marginal. Por dar un ejemplo, acá es 0.2030 el efecto marginal y acá cuando evalúa, fíjense, el promedio de las variables es menos 0.34. ¿Ok? Ya, entonces solamente para entender el efecto marginal en la base continua, voy a calcular el efecto marginal en el promedio en el efecto marginal promedio y acá están los resultados. ¿Bien? de y de x de las variables continuas. Por ahora me voy a concentrar en estas variables continuas y en la próxima clase vamos a ver las variables. ¿Cómo interpreto esto? ¿Alguien lo quiere decir? ¿Lo quiere interpretar? ¿Olga? ¿Está bien? ¿No está bien? Natalia, ¿está? Sí, aquí estoy. Profesores que no sé qué son las variables, no sé qué es K5. Ah, ya. Pero la edad sabe lo que es, ¿cierto? Sí. Entonces, la edad es la edad de las mujeres. Quiere decir que a mayor edad menor es la probabilidad de estar empleada. ¿Ya? Y con respecto... O sea, que hay una relación negativa. ¿Ya? Y con respecto al efecto marginal, ¿qué puede decir? Porque ahora sí lo puede interpretar. Claro, cuando aumenta la edad en un punto porcentual, ¿sería? No, la edad no. O aumenta en uno. La probabilidad de estar empleada disminuye en 0, no, en 1,2%. 1,2%. Excelente. Se disparió, ¿cierto? Claro, se disparió. Tengo constante por lo demás que está ahí. Muy bien, esa es la interpretación. ¿Ya? Entonces, sería, voy escribiendo acá, un aumento de un año de edad disminuye la probabilidad de trabajar de la mujer de la mujer o de la mujer en un 1,2%. se dispara. ¿Bien? En promedio también, ¿cierto? Bien, gracias Natalia. Daniela, de nuevo le toco. Daniela, ¿podés interpretar este de acá? ¿Qué? 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 ¿Esto Daniela o lo que ya se pasa? No, profe, aquí estoy, estaba pensando. La 5, recuerde que es el número de hijos entre 0 y 5 años. un aumento en un hijo disminuye la probabilidad de trabajar en un, no sé si 2, no, 29%. 29%, muy bien. ¿Es significativo ese efecto? Sí. ¿Es cierto? Porque estoy a hablar chiquitito. ¿Ya? Es la vez de Comando Marlins que además de cantar el efecto marginal inmediatamente nos dice si este efecto marginal es significativo o no. ¿Ya? Solamente va a terminar, ¿cuál al parecer es la brima más importante que determina si una mujer está trabajando, el hijo número de hijo entre 0 y 5 años. Y después al parecer sigue, ¿cierto? Sí. Fue la universidad o no. ¿Ok? Bien, vamos a dejar la clase la clase está acá. Voy a ver la grabación un segundo. Gracias.